Tengo años más que tú Pero me hechizas con tu cara tan bonita Tú me has hecho vivir Los momentos más felices de mi vida Tu sonrisa de niño, tu mirada me invita Y pierdo la fuerza, no tengo voluntad para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo otro amor Cuando dices bésame, bésame, bésame Amame, 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 quiéreme, quiéreme, quiéreme Baby, acaríciame, que el amor no tiene edad Bésame, 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 amame, amame, amame Quiéreme, 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 baby, acaríciame Que el amor no tiene edad Ay, se cayó pa' acá Si mañana te da Te aseguro va a dolerme tu partida No te voy a olvidar Te aseguro que mi amor no te olvida Tu sonrisa de mí, tu mirada me invita Y pierdo la fuerza, no tengo voluntad para decirte que no Y hasta se me olvida que por ahí tengo otro amor Cuando dices bésame, 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 amame, amame, amame Quiéreme, 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 quiéreme Baby, acaríciame, que el amor no tiene edad Bésame, 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 amame, amame, amame Quiéreme, 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 baby, acaríciame Que el amor no tiene nada Bésame, bésame, bésame Amame, amame, amame Quiereme, quiereme, quiereme Ven y acaríciame Que el amor no tiene nada Ay, paca